hola qué tal amigos de strange performance el día de hoy les traemos este estéreo de la vieja escuela este es un crack o 21 62 6 muy muy retro el estéreo 65 watts de salida cuatro canales de salida dos frontales dos traseras ok originalmente estos equipos salían en estos colores iluminación verde azul ámbar transparente ok este es transparente completamente la carátula son carátula desmontable aquí lo tenemos vamos a desmontar la carátula rápido pero este botoncito sacar la carátula ok para volver la meter la presionas aquí tenemos el estuche de su carátula con su cajita por si lo quieren guardar aquí y obviamente aquí tenemos la caja original equipos muy difíciles de conseguir de excelente calidad de audio que es radio am y fm con casetera igualmente estos traían salida para bocinas frontales traseras que amplificadas y tenían su entrada para auxiliar ok cd input entonces tenemos un radio am y fm con casetera y auxiliar este equipo está funcionando en excelentes condiciones de hecho aquí están hasta sus taponcitos de silicón está en condiciones digamos de semi nuevo que entonces vamos a verlo funcionando la verdad es que es un gusto ver uno de estos equipos en estas condiciones ahí enciende perfectamente ahí tenemos lo que sería el auxiliar vamos a reproducir una canción en el auxiliar y después revisamos radio am y fm ok aquí tenemos un reproductor ahí está ahí está lo podemos ver reproduciendo perfectamente la auxiliar vamos a cambiar el radio lo que tenemos que volver a presionar este ahí está y entonces para buscar presionamos este no podemos dejar mucho tiempo las canciones por motivos de derechos de autor nos van a a censurar el video no estás tú para saberlo ni yo para comentarlo pero hoy me estás acompañando a que me depile por primera vez en el video tiene 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 sintonía automática o manual para los dos lados ya sea para arriba o para abajo de la frecuencia este volumen me parece que esto se ajusta aquí bajos ahí los podemos ajustar digo agudos luego son bajos subimos un poquito los bajos el balance ahí está el balance hacia el lado izquierdo va hacia las bocinas del lado derecho vamos a ver frontales y traseras si estudias universidad hacen ensayos sobre competencia económica puedes ganar hasta 70 mil pesos consulta la convocatoria y participa en cofese.mx tienes hasta el 18 de junio un méxico mejor es con memorias una dos tres cuatro cinco y seis escuchamos pump up kicks cuando son las cinco con diecisiete vámonos ahora con mi compañero Pepe Toño Morales vamos a escuchar el cassette vamos a bajar el volumen ahí está vamos a cambiar de lado ahí está regresamos la cinta sin ningún problema la adelantamos igual sin ningún problema y ahorita la expulsamos sonido Dolby ah no ahí está el CD ah no ahí está el CD vamos a expulsar el cassette no lo platicamos pero no perdemos la oportunidad de hacerlo porque y la intriga es la que te mata vamos a ver si podemos escuchar AM son tres bandas de FM y y me parece que son dos de AM ok como lo pueden ver el equipo está en excelentes condiciones si tienen cualquier duda de este equipo si lo quieren adquirir nos pueden mandar un mensaje directamente ahí en los videos de YouTube o o en nuestra página de Facebook les agradecemos mucho su visita si nos pueden regalar un like suscribirse al canal y activar la campanita se los vamos a agradecer mucho igualmente si necesitan ayuda con este o con algún otro equipo acerca de cómo conectarlo nos pueden mandar un mensaje directamente ahí vamos a ver aquí si algún día les cae uno de estos si ustedes tienen uno en sus manos pues ahí les dejo el manual de conexión para que puedan ver que es cada cable porque muchas veces se pierden las etiquetas ok si lo quieren llegar a conectar ahí está la manera fácil de hacerlo y aquí damos power se apaga la carátula muchas gracias por su visita